Esta cumbia me lima la cabeza y tomando mucha cerveza, con mis amigos vamos a gritar. Esta es la cumbia de los mil barros. Todo el mundo me critica porque estoy medio limado y con los pibes nos descontrolamos. Si escuchamos esta cumbia nos ponemos medio locos, todos cantamos con mucha pasión. Y dice, esta cumbia me lima la cabeza y tomando mucha cerveza, con mis amigos me voy a animar. Esta cumbia la escuchan en los barrios cuando están todos escabios, con los guachiles me pongo a cantar descontrolado. Y esta cumbia me lima la cabeza y tomando mucha cerveza, con los guachiles me pongo a cantar descontrolado. Todo el mundo me critica porque estoy medio limado y con los pibes nos descontrolamos. Y si escuchamos esta cumbia nos ponemos medio locos, todos cantamos con mucha pasión. Y dice, esta cumbia me lima la cabeza y tomando mucha cerveza, con mis amigos me voy a animar. Esta cumbia la escuchan en los barrios cuando están todos escabios, con los guachiles me pongo a cantar descontrolado. Esta cumbia la escuchan en los barrios cuando están todos escabios, con los guachiles me pongo a cantar descontrolado. Esta cumbia la escuchan en los barrios cuando están todos escabios, con los guachiles me pongo a cantar descontrolado.